Jesús Alí se deslinda de la impugnación a la elección. Villahermosa, Tabasco, 23 de julio de 2012. Después de 23 días del proceso electoral del pasado 1 de julio, el excandidato al gobierno de la coalición compromiso por Tabasco que formalizaron PRI, Verde y Panal, Jesús Alí de la Torre, aceptó abiertamente que el resultado de la elección de gobernador no le favoreció y que no ganaron la gubernatura de Tabasco. Se deslindó de la impugnación que presentó el Comité Directivo Estatal del PRI ante el Tribunal Electoral de Tabasco y en donde pide la anulación del proceso electoral, además se descartó para buscar la presidencia estatal del PRI y aclaró que goza de cabal salud. La impugnación no es rollo mío, es del partido, puntualizó. Reveló que no se ha reunido con el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez. Alí de la Torre reapareció ayer en la sede estatal del Tricolor donde la mañana de este lunes sostuvo una reunión privada con el dirigente estatal, Francisco Herrera León, sectores y organizaciones del Tricolor. No estoy interesado en ser dirigente estatal en este momento, tengo otras preocupaciones profesionales y personales de las cuales hablaré en su momento. Gracias. 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 Gracias.